Si dejamos flotando una madera de un pan, veremos que vienen las olas y no las mueven de sí, que simplemente la levantan, la dejan pagar y las olas siguen, las olas pasan. ¿Por qué? Es que se está moviéndose el agua, está pasando el agua, se llevaría la madera, el agua está encima. No, es que el agua no se mueve, son simplemente las moléculas del agua que golpean las olas y van produciendo la olas. Esa es la que se está moviendo. No es cosa. Por ello, la comercialización de la electricidad es beta de la energía pura. Ahora bien, aun cuando ese provoque la materia y la energía, la energía es materia, cuando la materia y la energía asume la forma de energía pura, tienen comportamientos radicalmente diferentes a los de la materia. Y por consiguiente, el derecho acostumbrado a tratar con materia, cosas, encuentra muchas dificultades al ser aplicado a la energía. Hay que implementar un derecho nuevo para la energía. La energía no tiene una identidad espacial, ya que atraviesa los espacios. No puede ser conservada, empaquetada y entregada. No es posible guardarla, de modo que la energía que se recibe, si no se consume de inmediato, no se puede tener energía de mayor calidad. No puede prepararse un producto mejor y los contratos de compraventa de electricidad no tendrán sin nunca las dificultades por la calidad de energía recibida, como pudiera tener los próximos planos. Y si energía es siempre la misma, la mejor calidad es la de ser un factor de competencia, por lo que en el mercado de energía eléctrica lo único que deja campo para competir es el de ellos. Pero resulta que también este criterio es distorsionado, porque el hecho de que la electricidad no se puede almacenar, no se puede producir, regularmente la electricidad en una fábrica por uso de zapatos, que pueden guardarse y venderse por marcas en una conveniencia del mercado. Aquí no se puede guardar la electricidad hasta esperar que el mercado sube el precio de la electricidad. La electricidad que se produce no se usa semillado. Ahora, hablamos muy generalmente de energía eléctrica, que en realidad hasta hace relativamente poco tiempo, un poco más de 200 años digamos, era solo una curiosidad científica que se empleaba en las regiones de sociedad para asombrar a los invitados, haciéndole mover las patas a una rama. Esta era toda la especialidad, era una energía que se muestra la electricidad. En realidad la electricidad como bien objeto de derecho y el progreso recién ha existido hace apenas 120 años. La luz eléctrica activa, por lo menos, llevó precisamente en 2001, pero, bien, perdón, me he visto en el año 2001, pero de manera que, eso al respecto de las caídas, las casas, mucho más, mucho más. En realidad, sea como bien objeto de derecho y del comercio, realmente no son elementos clásicos, que estamos en el objeto de derecho, son elementos completos, y dentro de poco hablaremos de otras energías, como la solar, la nuclear, todo lo cual requiere un tratamiento jurídico que los romanos hubieran sido incapaces de incluir dentro de las instituciones de sus derechos. La propiedad era la integridad que se piden muebles y muebles, pero la electricidad o las notas telefónicas celulares, como las redes de 3G, no son fines materiales, podríamos decir incluso que no son cosas. ¿Quién quiere la copia que se piden muebles y muebles? No son nada. ¿Qué son entonces? Son productos nuevos, que corresponden a conceptos nuevos, y que por tanto requieren de un nuevo derecho que las repudian? El mismo proceso de desmaterialización ha marcado la vía de la contratación moderna. Tanto la contratación romana como la medieval, pasadas en el cumplimiento de ciertas formalidades materiales, insistía mucho en este ambiente material. Hay que hacerla con el tratamiento de los contratos como un documento, un documento con muchas características. En el derecho romano los contratos podían perfeccionarse, sea mediante el pronunciamiento de ciertas palabras, que tenían que ser esas palabras, sea mediante la entrega de la cosa, en el caso de los bienes muebles. Como puede ver, en ambos casos se trata de formalidades materiales sometidas a comprobación por los sentidos. Estas formalidades eran muy remunosas y, por ejemplo, la más pequeña equivocación de las partes al pronunciar las fórmulas solemnes y constitutivas del acto, daba lugar a que este acto se entendiera como lo realizaba. Cuando se trataba de entregar bien, la toma de posición por el adquiriente solamente se entendía efectuada cuando esa persona recibía bien físicamente. es perfectamente conocido, y no necesito abundar el tema, que en el derecho romano la posesión tenía que adquirirse, la posesión tenía que adquirirse, aparte de la propiedad, la posesión tenía que adquirirse por por el ánimo, es decir, por el cuerpo y por la intención. No bastaba de intención. Se adquiría también un acto corporal. Esta corporalidad de derecho exigía que el adquiriente recibiera en la mano la cosa si se trataba de un bien igual. En el caso que se tratara de un bien igual, había que por lo menos poner el pie, en el décimo. En épocas más antiguas se exigió incluso que el nuevo poseedor se revuelcara en el suelo y que rompiera ramas en los arbustos que en adelante quedaban a los armitos. En el Perú y Reinal, en el siglo XVIII, también me tocó estudiar un expediente que llegaba al siglo XV cuando estaba el practicante del abogado que era un retomado de documentos pero no necesitaba estudiar tanto de él, necesitaba estudiar 30 años que era un tratamiento. Pero sin embargo a poner nuestra historia así en la superquía en la parte de documentos y me conté cosas muy interesantes. Y es que el Perú y Reinal del siglo XVIII todavía que eran los vírgenes del total propiedad todavía en realidad se practicaba la diligencia de toma de posesión recorriendo los linderos de todo el perímetro profundo en presencia de notarios y testigos mientras se agitaba con una campana tocar las campanas y se quedaba posesión 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 todo esto nos parece exótico porque se nos ha hecho perfectamente natural que los contratos ahora se perfeccionan en el margen de una materialidad restablecida los contratos con los contratos no son ya más felicitados son solamente aprobaciones con los escritos en realidad nuestra diligencia no exigen el pronunciamiento de fórmulas manuales ni la confección de documentos especiales salvo raras excepciones las formalidades previstas por la ley tienen un carácter como decíamos aprobaciones ni modo solicitante un contrato puede cerrarse con una palabra con un gesto con una señal electrónica por internet ni siquiera se refiere que la voluntad sea simultánea ni que las partes estén físicamente que presentes una frente a la otra todos los aspectos materiales y corporios han perdido su carácter de condición de edad y ahora solo cuenta la inmaterialidad de la concordancia lógica entre la intención de los tratantes en el campo de la responsabilidad los juristas romanos son también por la materialidad es por ello que con esa precisión y esa economía de palabras y esa elegancia por gente latina la ley Sanquiler establece que el daño reparable se produce por hoy por hoy esto significa por el cuerpo y al cuerpo ven ustedes la materialidad por el cuerpo es un daño material y es un daño que se produce a un aspecto a su vez material los daños que no tienen materialidad y que por tanto carecen de su presión económica no son los daños en el derecho moderno el concepto de daño ha sido ampliado de manera que ya no requiere que sea causado materialmente ni tampoco en ciertos casos que se haya producido mediante un alto material basta porque no vamos a probar la causa porque esa causa no sea material es verdad que el llamado alto moral el derecho actual no es muchas veces sino una forma de disimular el pago de una reparación por rayos materiales que no pudieron ser probados en detalle entonces se fue tomó la idea del daño moral que consideraba que era justo darle algo más pero no de manera de un mes medio probar entonces el derecho actual reconoce la posibilidad de causar daño sin tocar el cuerpo de la persona sin que intervique ningún hecho material la infuguría la calumnia que en tiempos de ropa eran sancionadas solo punitivamente solo punitivamente con castigo no con indemnización de la responsabilidad ahora son configuradas como daños simplemente reparables aunque el causante no haya tenido contacto físico alguno con la víctima a través de ningún medio material esa modificación de los términos de referencia de la realidad a la que el derecho tiene que organizar implica también una modificación de lo que es considerado imposible y lo que es considerado imposible normalmente el derecho no reconoce lo imposible apenas se limita nuestro código por ejemplo apenas se limita tratarlo para decir que cuando un acto jurídico tiene por objeto un imposible ese acto es público no habla más de lo imposible pero esta situación de derecho dentro de los límites de lo posible no es abstracta sino que se basa en un marco de posibilidades concretas porque tenemos que definir qué es imposible y entonces tenemos posibilidades concretas que la tecnología y la cultura ofrecen para determinar las posibilidades cuando este marco es sobrepasado o invalidado el derecho se encuentra en situaciones nuevas que no sabemos cómo dejar y que tampoco pueden considerarse simplemente nulas como imposibles porque si son las posibilidades por ejemplo todos los alcances de la ley han recanteado todos los avances que hay en la ley han recanteado las relaciones familiares y han creado situaciones que no son solucionables como los instrumentos de derecho tradicional la posibilidad de diferenciar actualmente entre una madre gestante y una madre acumulada a través del arranamiento de los grupos de los grupos hace que la famosa presunción de que la madre de siempre es cierta se acuerda que provisamente se decía mater, ser, per, ker, que pater, ser, per, y ker, padre, ser, per, o sea eso es que realmente se pide la madre de siempre es cierta tampoco puede socar por tierra y entonces no queda más remedio que organizar esta situación estableciendo los derechos que corresponden a los metros de alguna manera que sea hay quienes sostienen que esta distinción entre proveedora de doblo y parculieta generalmente apoyar en un contrato debe ser tratada simplemente como nula porque dado su carácter inmoral o su fin imposible es huir pero esto es una mera evasión del problema no podemos quitar técnicamente de imposible lo que es posible en la realidad esto sucede y consecuentemente el hijo que nazca de tal contrato de un dinero que miente no es nulo el chico no puede ser detectado nulo sino que tiene una personalidad y una afiliación que debe ser tratada bien por otra parte aún si el contrato de alquiler de vientre se considerara inválido y por tanto nulo eso no quita que se creen expectativas en las partes que intervienen y que la unidad tiene que acelerar como se resuelven esas expectativas porque no decir nada al respecto es resolver en un sentido u otro pero sin razonamiento y sin fundamentación si por ejemplo se considera que el contrato de alquiler de vientre es nulo y no tiene efecto alguno entonces el hijo que nazca será de la parturienta será de la parturienta que resultará recibiendo el hijo y el dinero que se le dio por arrojar su vientre ¿es esto lo adecuado? ¿es esto lo correcto? la responsabilidad de la contractual es otro de los temas que resultan aceptados por esta evolución de los hechos publicados por la tecnología en principio accidentes han anunciado y el derecho ha intentado manejarlos de alguna manera siempre transcribo una noticia aparecida en el Congreso de Lima el 27 de febrero de 1864 dice lo siguiente trágico accidente ayer en las primeras horas de la tarde el cochero Clemente Corrado del establecimiento de un denominado Fonda de Cópula acopeló con el coche en la calle Jesús Nazareno a un muchacho denominado Dionisio Xichar de 10 a 11 años de edad el cual pasaba a montar un burro por el Chacay el muchacho falleció a consecuencia de los golpes sufridos y el carácter fue permitido en el hospital de San Andrés para el reconocimiento que señala la ley podemos comparar estos accidentes desde el coche en burro con los modelos accidentes de tránsito pero si la ofreció el impulso del carro por el campo de su vida de la otra no cabe duda que la feridosidad del tránsito moderno ha aumentado cuantitativamente debido a la mayor velocidad de transporte a la mayor potencia de las máquinas al tamaño de los coches y a la frecuencia de las que ha aumentado enormemente todos estos son cambios cuantitativos pero no obligan acaso a considerar nuevos principios y a obtener las cosas en un terreno cuantitativamente diferente esto sin tomar en cuenta los accidentes aéreos los de trabajo y tanto son que crean el derecho intentó responder a estos nuevos desafíos con la idea de la responsabilidad objetiva y el principio del riesgo sin embargo estas nuevas tendencias son muy interesantes pero nunca se han sentido cómodas y hasta ahora se buscan componentes con las tendencias anteriores de la responsabilidad subjetiva y la culpa para poder regresar todo el paquete en verdad parecería que merece ser ilusioso por otra parte fíjense la noción de riesgo va evolucionando rápidamente dentro de la sociedad que evoluciona rápidamente en realidad en el fondo todo es riesgo en la vida humana simplemente salir a la calle representa un riesgo para sí y para otros porque si uno sale cambiando distraído puede colocar que alguien por el trato se estrella y se recibe a sí mismo y va dando el cerco de manera que siempre hay que salir de la calle y ya es un riesgo muy importante de manera que en todo momento estamos exponiéndonos nosotros mismos al riesgo y exponiéndonos al riesgo si queremos distinguir entre una responsabilidad subjetiva para aquellos riesgos que podemos decir normales de la vida o sea dejemos el concepto de la responsabilidad objetiva como se conoce actualmente entonces sacemos de ahí una parte los riesgos normales de la vida eso puede pasar por una responsabilidad subjetiva y una responsabilidad objetiva solamente para esos riesgos superiores a los normalmente tolerables no podría ser una idea razonable pero ¿cuál es el criterio de normalidad de riesgo? ¿cuál es un problema? ciertamente el automóvil representaba un riesgo menos normal a principios del siglo pasado cuando a la misma parte tenía un sorprendedor que todavía han puestos a caballo que hoy ahora todos usamos de una manera u otra un vehículo motorizado la cantidad de vehículos motorizados que estamos en las calles está plagada por vehículos motorizados y yo he tenido la desgracia de comprobar aquí que la cantidad de tránsito es impresionante ¿no? de otro lado ¿qué pensar en esas situaciones que ahora podríamos considerar de un puesto de riesgo? por ejemplo la falla de una planta nutreada puede ser tratada con los principios simples de la curva o aún con los principios heredalizados de riesgo quizá debiéramos pensar que en este caso son los principios más severos que ni siquiera liberen de responsabilidad a la planta en caso de que el daño haya sido causado un perfeo por ejemplo utilizando la planta sin autorización pongamos el caso del sabotaje o pongamos el caso de este registro libera esto a la planta de responsabilidad en estos ultrariesgos bueno en todo caso no hay duda de que esto es algo que tiene que ser pensado desde muchos ámbitos y aquí nuevamente ¿cuáles son los criterios que diferencian el riesgo de los ultrariesgos? un tema particularmente interesante es el de la regulación de las comunicaciones por internet porque nos lleva a plantearnos la posibilidad de un derecho que no sea vertical y de arriba para abajo sino reticulado casi diríamos convencional reticulado formando una red y ahora ahora existen más de 600 millones 600 millones de sitios web en el mundo y se encuentran alrededor de 10 mil millones de páginas colgadas en la web 10 mil millones de páginas el ser humano de cierto tiene 6 poros que tenemos en la tercera de 10 mil millones o sea que tenemos mucho más todavía que uno de seres humanos de esta forma 2.500 millones de personas la tercera parte de la educación mundial se vinculan entre sí sin ninguna autoridad de la sociedad a través de todos que son simplemente uniones de tejido reticular inclusive no hay que mande en este país no hay una ley que resta todo en un no se ha hecho ningún acuerdo racional para no ser la duda no se ha hecho ningún acuerdo racional sobre eso estamos ante una novedad no vamos a raro estamos a través de simplemente uniones de tejido reticular estos no servidores contratan los servicios de esa ley y se incorporan a la red pero no hay autoridad en la red no hay nada equivalente a un poder legislativo o un poder ejecutivo o un poder judicial que gobierne lo que hoy vendían es quizá la organización más vasta del mundo salvo la iglesia de manera que podemos hablar de un mundo reticular que no acepta nada fuera de límite a la red misma ¿cómo pueden establecerse las normas de organización de un mundo así que no admite una autoridad superior terroricamente? hasta ese mundo la internet ha funcionado simplemente por consenso no hay ninguna autoridad superior de un derecho terroricamente en uso de la red pero recientemente la pornografía y el terrorismo han causado una cierta preocupación si las normas son meramente voluntarias parecería que no es posible imponer más a quienes son quienes son terceros significa que esto es un fracaso me pregunto significa que esto es un fracaso de la organización reticular y la necesidad de incorporar una organización jerárquica que invite a un superestado a un dentro de ellos tan confundido como es el internet personalmente no lo espero así o no lo espero así pero indudablemente hay que estudiar con más cuidado el funcionamiento de esta red caja universal quizá la gran confusión que podemos sacar desde el paseo por la nueva ciencia y la tecnología moderna es que ni el turista ni el abogado pueden vivir al más interno no se puede colocar allá arriba en un paraíso conceptual de los turistas como lo llamaba Hart en una nube en el cielo los otros se van a tomar los turistas allá a pensar y así lejos de este mundo se reúnen funcionando los otros que entrego conversan puramente racionalmente establecen como debe ser la ley y después la ley se va a caer hasta abajo a cada país no así no puede ser el derecho el derecho en realidad tiene que nacer de la vida misma tiene que nacer de los perros todos porque eso lo hacemos todos los días tiene que ser una respuesta a los problemas de todos los días toda una tesis una teoría muy bonita como en cuanto un turista que nos dicen lo que deberíamos hacer el turista tiene que ser ante todo una persona culta una persona informada en todos los campos que de una manera nuestra afecta la vida entre nosotros y por eso yo creo que un acercamiento del hombre de derecho a la ciencia me creo que resulta indifensable perdón porque para mí es tan importante esto que usted crea que va a ser en algún tipo del tipo que me había concedido pero no he podido detenerme en ninguna parte porque me parece que era importante esa ciencia gracias gracias a todos el doctor Fernando del de de como siempre es un placer pasar con él cada año en los eventos y estos congresos de derechos y mismos Bueno, voy a invitar al doctor Mario Castillo de él, voy a hacer la entrega de los presentes que tenemos para él. Doctor Mario, por favor, voy a hacer la entrega de los presentes, el doctor Fernando de César Vizganda. Si el doctor Fernando de César Vizganda nos permite... Se puede hacer. Muchas gracias, de esta manera también les pido sus invitantes a los presentes que les enseñamos a los presentes y a los presentes que les enseñamos a los presentes. Muchas gracias. Seguramente tenemos el siguiente expositor, el ex-abogado de la Comisión de la Católica de César Vizganda. Ha realizado estudios de maestría en esta misma universidad. Con la mención del Derecho Civil en 1987 y 1988. Tiene estudios de investigación superior en la Universidad de Bolonia, Italia, en 1993. Es socio principal del estudio, Berlinson, Benavides, Marcas y Fernández Bogados. Es profesor ordinario principal de Derecho Civil en la Facultad de Derecho de la Comisión de la Universidad Católica de Perú, siendo catedral y cotidiana de los cursos de responsabilidad civil y derecho de otras obligaciones. Es ex-profesor ordinario en la Facultad de Derecho de la Universidad de Lima. Y también es conferencista internacional en las universidades de Castilla de la Mancha, Toledo, España, en el año 2003. Y en la Escuela Superior es tratando de vista en Italia en el año 2006. Nuestro siguiente expositor nos va a tratar el tema, Piteria y Regenios. Encualdamiento del crecimiento sin causa como forma de sumar la epiteria y de ordenamiento jurídico de Uruguay. Por favor, presentamos al doctor Fertal Castón Fernández de Bésirica. Buenas noches. 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 Y dentro de unos ejemplos de un lado direccional, ustedes pueden ver, por ejemplo, hablamos desde un instante de la tutela de los dueños de la posesión, y ve entonces que la posesión, por ejemplo, puede ser defendida, es, por ejemplo, de la defensa posesoria o de la dictadura, que vendrían a ser entonces remedios específicos de manifestación de la tutela posesoria. Igual, como hemos hablado, por ejemplo, de lo que es estrictamente la tutela resolutoria, ustedes ven que hay remedios específicos de manifestación de la tutela resolutoria, a través de lo que es, finalmente, la resolución por autoridad jurisdiccional, y obviamente, que son la resolución por autoridad jurisdiccional, la resolución por intimación y la cláusula resolutoria expresa, como remedios específicos de manifestación de la tutela resolutoria. Igual, cuando hablan ustedes, concretamente, de la tutela resolutoria, saben que, entonces, básicamente, se aplican a través de dos remedios específicos, como la reparación por equivalente, o la reparación, en forma específica, o en la duda. Esto es importantísimo en la sistematización del derecho, porque entendiendo, entonces, las formas de tutela y su aplicación de los remedios, podemos enfrentarnos a un problema que se ha introducido, y que es un efecto del Código Peruano-Peruano-Peruano, una rígula en el Código Peruano, el lado del Código Peruano, que, así como hay evidencias buenas, hay evidencias negativas también, y es que, concretamente, como ustedes han recordado, se emplea el Código Peruano y trata de indemnización en muchos aspectos. En términos generales, hablan ustedes de indemnización normalmente a través de la especificidad de aplicación de la tutela resolutoria, pero también, por ejemplo, encuentran el término de indemnización referido a un caso particular, que es, finalmente, la acción del agradecimiento sin causa, cuando, por ejemplo, en el artículo 19.54, luego se le señala que a gente se enriquece indebidamente expensas de otros, se va obligado a indemnizar. Y sucede, entonces, que se da, a veces, una confusión general que la diferencia entre la tutela resolutoria y el agradecimiento sin causa en términos, deben reunir en ambos del concepto de indemnización. Y la verdad es que esa indemnización no tiene nada en común, sino la mala indemnización de este año. No estoy refiriendo a algo que, últimamente, algunos de los jóvenes estudiantes, o los jóvenes profesores que hemos estudiado, sobre todo en Italia, vienen impregnados de estas corrientes, y hablan de aquí, porque en Italia, además, es una discusión teórica, pero no tampoco un supuesto de aplicación codificada. El código italiano de 1942 tiene el mismo defecto de aplicación sistemática sobre el concepto de indemnización que no nosotros. Y, teóricamente, por ejemplo, se ha hablado de la ciencia y es un chavo, y eso se ve en muchos otros lugares, se habla de básicamente los conceptos de bien diferenciarse cuando hablamos de lo que es exactamente el resarcimiento, del concepto propio de resarcimiento, de reparación y indemnización. Así se habla que el resarcimiento es justamente el robo de la responsabilidad que se dice en un lado al concepto propio del daño patrimonial, el cual no es el que se definiría, justamente, en la relación a él, cuando se cumple el rol de la reparación prohibida él. Y se pretende diferenciar eso, por ejemplo, en el concepto de reparación, en donde se valía en un lado al concepto del daño extramatilomial, con toda la discusión sobre ese daño extramatilomial, merece continuar pertenecido a la esfera de la tutela resarcitoria o si merece ir el campo de la vida privada. Lo cierto, en toda esta discusión, es que es ajeno nuestro concepto, porque estos dos, crocamos, en términos incluso de la utilización del idioma castellano, es ajeno, en una discusión en donde, en términos del idioma, si hablamos con usted también de que la función esencial que persigue la tutela resarcitoria es probablemente la reparación del daño, porque es la restitución del estatus un existente de daño a la comisión del daño. Por lo tanto, no hay mejor vocablo que la expresión preparar para significar, justamente, borrar las medidas existentes de la comisión del daño. Y, por lo tanto, esta diferenciación es ajena a nuestra curiosidad y a nuestra experiencia jurídica. Más aún, si se pretende incluso una crisis daria a diferenciar los conceptos del propio concepto de indemnización, existe de esta manera, que el concepto de indemnización está vinculado en una hipótesis en donde se procede a cubrir algunas pérdidas obtenidas, estimándolas con procedimientos ajenos a lo que es estrictamente el mecanismo ordinario de los remedios de la tutela resarcitoria, que es decir, la reparación, definitivamente, la reparación natura. Se habla, por ejemplo, que la indemnización es aquella, que expresaría mejor propiamente una restitución como sucede en expropiación con utilidad pública, en donde lo que se persigue es quitará lo que beneficia a un interés de la sociedad toda y se debe restringir el valor de este bien expropiado. O lo que se discute, por ejemplo, hoy en la indemnización del cómico por el otro, por el bien expropiado, yo lo he declarado en términos, por el término de ley. Y si usted se ha dado cuenta, es muy equivocado, porque es probablemente el origen de toda esta discusión, es donde el término de indemnización, que históricamente ha estado vinculado a la tutela, justamente, resarcitoria, se iba más al campo de la tutela resarcitoria. Y esto es importante que se tenga en cuenta, porque no es lo mismo. Si bien es cierto, en términos reales, se puede empezar y podemos disfrutar a la corredad, que cuando hablamos de reparar el daño, es decir, borrar las medidas del daño, significa el modo restituir las cosas al estado anterior de la condición del daño. Pero, de lo que hablamos en el campo, no es lo mismo hablar de una tutela resarcitoria que hablar de una tutela resarcitoria. Y el mínimo, justamente, singular de la diferencia, es este fenómeno exógeno, que es el A, algo que nos han dado, por ejemplo, se explico casi casi como la próxima del Dr. Yenri, y finalmente, cuando llega, transforma todo, pero no la unidad, desde que lo que es una entre las relaciones, que es siendo la misma, pero con otras características. En este contexto, fíjense que va a ser muy claro que la diferenciación de estos vocabos trae el problema de entendimiento de cual debemos exancar, porque la indemnización dentro de la expresión, como está organizada en el Poder del Banco, como está organizada en el Poder del Banco, es una expresión que puede reflejar, de hecho, tanto una tutela resarcitoria como una tutela resarcitoria, lo cual, en el principio, no es correo. Yo no creo, por ejemplo, en la definición de homicidionales, y creo que la orden de una calidad conceptual, creo que esa ley no es ilusitada, si a nosotros, mal que el concepto de indemnización lo que hemos aplicado, en términos profundos, vinculado a la tutela, a la tutela resarcitoria, o sea, hablar de indemnización en algo superfluo, no tiene ya mucho que ver en el punto de expresión sobre indemnización de daño, por ejemplo, la gente, el perjuicio corporal procesal, y la estabilidad, o a qué, sino básicamente hablar de indemnización del daño como expresión de la tutela justamente resarcitoria. Por lo tanto, sería preferible, cuando se habla de lo que es el reconocimiento sin causa, hablar básicamente de lo que es una tutela resarcitoria, como lo hace todo el mal, por ejemplo, en donde espesamente no se comete el error que comete el Código Italiano a la de indemnización, y habla propiamente de la restitución justamente que se iba a dar. De nuevo, porcentrar, fíjense lo que es decir, puntualmente para usted vean las grandes diferencias que existen en estas dos formas de poderse de intereses. En primer lugar, es importante entender que en el sistema, los sistemas latinos, propiamente estamos hablando de origen francés y origen italian, el reconocimiento sin causa tiene puntualmente cuatro grandes características, que lo va a diferenciar en esta reanimación que puede realizar puntualmente la tutela resarcitoria. En primer lugar, se habla de crecimiento sin causa, es una acción en donde tiene que identificarse en primer lugar que un sujeto obtenga una ventaja patrimonial, y esta ventaja patrimonial entonces puede representar y presentarse propiamente a través de dos variantes. Podemos hablar de lo que es un agradecimiento positivo, en donde entonces estamos hablando de una incorporación al patrimonio, de una persona de una ventaja de carácter patrimonial, o el desplazamiento de valores de un patrimonio, o sea, algo reciclo incremento patrimonial. Y también se puede producir, de hecho se produce una ventaja patrimonial, cuando se da una no disinución del patrimonio, es decir, hablamos de un crecimiento en sentido negativo, cuando se produce un ahorro, por ejemplo, de gastos, o finalmente la limitación de una pérdida de la política de él. Fíjense ustedes, que si encajamos estas dos primeras campaneras, que son estas dos variantes de cuando se produce una ventaja patrimonial, vamos a ver que ahí se ya se produce la primera gran diferencia en el topo a lo que es la que es la que es la desacción cólica. Porque si hablamos, por un lado, del agradecimiento positivo, estamos hablando propiamente de un que es el lucro de la gente y nos estamos diciendo claramente hay algo que pierde el producto del balance patrimonial y si hablamos de la visión negativa estamos hablando propiamente de un daño cesado y en donde estamos diciendo que la dimensión del patrimonio es aquel que ha sido finalmente dictado ustedes saben publicar el concepto de daño da lugar a una expresión muy distinta de todo esto el tanque que dio desbalance patrimonial se expresa en función a todas las consecuencias que puedan derivarse de este fenómeno que en tal lugar hablando en términos patrimoniales las expresiones del tanque de la gente procesada que son expresiones absolutamente visibles y en lo que el tanque de la gente acuérdense el producto del tanque es la pérdida de la identidad que ya uno posee en su patrimonio y que como consecuencia del tanque entonces es finalmente apagotada al patrimonio que uno posee por eso es algo que crea una consecuencia inmediata del tanque y el lucro cesado es por el contrario una utilidad que si bien no se posee a un efecto que sucede el perjuicio y el patrimonio es una utilidad que según el justo normal de la causalidad y del lado de uno es ingresado del orden del tanque y por lo tanto es una utilidad que se deja de obtener de esta manera queda claro que una cosa producto del tanque particular es aquí en el caso de la identidad que es un cesante y otra cosa en el caso del crecimiento del peligro del tipo sin causa es justamente estas estas esta identidad la no obtención perdona lo que es la obtención de la identidad de la identidad representada a través de lo que es este lucro urgente y la no cesante una segunda fíjese gran diferencia que se puede establecer derecho a través de la primera para comenzar la diferenciación es que como sabemos en términos de poder arrasalcitorio lo que se persigue básicamente es dentro del esquema tratar el costo económico del daño producido en espera justamente de la víctima hacia el responsable lo que se optimiza a través justamente de los criterios de imputación y particularmente por ejemplo ya que se habló hace poco de los videos subjetivos sabemos por ejemplo de la importancia que tiene la culpa en estos de nuestros esqueles y en cambio cuando estamos en el campo de crecimiento sin causa estamos claramente en una disciplina en donde cualquier análisis de la coerción del desbalance patrimonial se hace en crecimiento de cualquier de imputación o sea no interese matricular ni en general la referencia que puede hacer ese competente de imputación sea objetivo subjetivo por lo que justamente tenemos muy claro que este análisis se aparta totalmente de lo que es la normativa sobre la responsabilidad que se ha intervado de los pueblos se llamaban digamos en la perspectiva chisturista los hechos ilícitos son entonces en primer lugar dos raciocinos distintos que según lo que si no tienen que ustedes vivir sin causa es dentro del esquema peruano siguiendo el esquema matrimonial que al lado de este ventaja patrimonial se obtenga justamente se realiza correctamente el empobrecimiento del sujeto que es el que sufre del desmedio matrimonial esto representa entonces una pérdida matrimonial esa pérdida matrimonial es entonces una verdadera y propia transparencia justificada de riqueza que se refleja económicamente en el patrimonio de un fujero como contra partida del enriquecimiento producible y aquí también se da una tercera diferencia en torno a esta forma de protección como expresión de la tutela resarcitoria organización de la justicia juicios porque desde este punto de vista cuando hablamos de la diferencia que existe entre los conceptos del empobrecimiento y el concepto propio de la responsabilidad civil vemos justamente como está funcionando que el empobrecimiento que se da en materia de la responsabilidad civil por un ventano justamente está reflejando aquello llamado el objeto procesal y en donde el concepto justamente del procesal es algo que es totalmente ajeno el concepto de empobrecimiento en materia de desgracimiento sin causa y junto a esta ventaja patrimonial que tiene como correrá cabecera en la moneda y el empobrecimiento en la contrapartida se dice claramente como un tercer requisito de desgracimiento sin causa que es una relación de causalidad justamente siguiendo el empobrecimiento del objeto la conexión entre la ventaja patrimonial y el empobrecido con el incremento patrimonial y el empobrecido entonces justifica justamente la acción de la restitución y dicho en otras palabras el origen de la pérdida y la ganancia del inconveniente es un mismo hecho es decir causar un movimiento y aquí se da una cuarta diferencia en el tema de la responsabilidad civil entre ustedes como todos sabemos que en responsabilidad civil en la unión en términos del daño con derecho al ordenador sabemos que existe una causalidad material y esta causalidad material se ha referido siempre y exclusivamente a una causalidad dérida entendido esto como una expresión básicamente de lo que ha sido lo que es finalmente la aplicación de la primera causalidad adecuada ustedes tienen una copia durante el formido de 85 del poder civil tratando de decir ustedes de crecimiento sin causa estamos hablando no solo de una causalidad directa como fundamento de la relación entre el crecimiento y el empobrecimiento estamos